Házmelo otra vez Quiero en tus brazos nuevamente enloquecer Házmelo otra vez para saciar cada pedazo de mi piel Házmelo otra vez Deja tus labios en mis labios palpitar Házmelo otra vez Que quiero amarte como nadie te ha de amar Házmelo otra vez Esa caricia que me hiciste conocer Y hoy te suplico desde el fondo de mi piel Cuando termines venir Házmelo otra vez Házmelo otra vez Quiero en tus brazos nuevamente enloquecer Házmelo otra vez Para saciar cada pedazo de mi piel Házmelo otra vez Deja tus labios en mis labios palpitar Házmelo otra vez Házmelo otra vez Que quiero amarte como nadie te ha de amar Házmelo otra vez Esa caricia que me hiciste conocer Y hoy te suplico desde el fondo de mi piel Y hoy te suplico desde el fondo de mi piel Cuando termines venir Házmelo otra vez Házmelo otra vez Házmelo otra vez Házmelo otra vez Gracias Házmelo otra vez Házmelo otra vez Házmelo otra vez